Ahí está ya. Vamos a que grabe mi papi, que enfoque ahí los surcos, cómo nacieron, cómo nacieron, cómo están, aporcaditos. Ya este, vamos a hacer otro, empezar. Y ahí va quedando bonito. Y en un mes tendremos el lote ya. Ya van a ver un mes. Ah, pues en un mes ya saben, el que quiera venir aquí van a estar los tamalitos y la rigua, a terminar los tamilpas de una sola en tamales. Tierno. ¿Ah? Tierno. Tierno, ajá, para darle la comida al ganado, el zacate, y así aprovecharlo bien. Todo, y no desperdiciar nada. A ver si comemos las andillas, ahí está una mata, a ver. A ver si echa esa mata, que las otras ya dejaron. Ya. Con esto sí va a echar bastante raíz la mata y se va a agarrar bien. Y miren, ni monte ha echado la amilpa, ¿verdad? Nada. Está bien mojado aquí el suelo. Sí. Veo, mojadito está. Y tú, Paco, amaneció feo hoy. Sí. Rumoroso. Como van a llover. Ajá. Allá en el tránsito llovió anoche, antenoche. Ah, no. Sí. ¿Ya te pitó? ¿Ah? ¿Ya te pitó? No. Ah. Este, ahí muéstrales su maicillera. Ah. Ahí tengo el maicillo para las vacas, miren, ya crezca. Vamos a darle maicillo. Papi, ¿y cuál es la guatera? Es esa. Es esa, ¿verdad? Sí. Y el guatal es el terreno, ¿verdad? El terreno. Vaya, ya escucharon a hombres de experiencia, ¿verdad? La guatera es esto, el maicillo que se ocupa para darle al ganado cuando ya crece. Y la maicillera es cuando se hace maicillo para que eche la pelota, ¿verdad? El grano, esa es una maicillera. Entonces, bueno, pero muchos dicen que la guatera es un guatal, ¿no? El guatal es eso. Este, y la guatera es esto, ¿verdad? Bueno, pues mire, así va quedando ya la porcada por segunda vez. Porque ya la otra, mire cómo se ve. Y aquí andamos ya echándole más agua. Un día por medio le hacemos esto. Miren esa mata de sandía, cómo va de buena. Y allá está una de, si la logra ver acá, aquí está, una de melón. Mire, OJ lleva esa, ¿no? Como las que sembramos allá, ¿verdad? Miren. Así es que, bueno, a ver cómo sale. Bueno, espero y les guste el video del apuercado, ¿verdad? A pura mano, porque el tractor no lo puedo usar mucho y no tenemos un arado especial, ¿verdad? Ya que hay que ordenarlo o mandarlo a hacer a un lugar especial, ¿verdad? No, el que yo hice no sirve. Pero sí, sí sirve un poquito, ¿verdad? Pero no al 100, como dicen. Así es que vamos a seguirle dando aquí. Espero y les guste el video. Un saludo para todos. Don Francisco, a Oxnard, California. A los de California, a los de Santa Ana, California, a los de Indiana, a los de Toronto, a los de Chicago, Houston, dice ahí. Nos ven allá por... Y todos los países que tenemos ahí, este, poquitas vistas, pero tenemos muchos países que nos siguen ahí, ¿verdad? Porque aquí me doy cuenta de dónde nos ven. Así es que tenemos como 32 países ahorita. Así es que para todos, para todos, todos ustedes, un saludo muy especial en este día, ¿verdad? Así es que vamos a seguirle dando bendiciones para cada uno de ustedes.